La meducita, previamente, con la sal que le hemos echado, la pasamos por la harina. ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta. Un poquito de harina. El huevo te toca a ti. Venga. Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar por todas estas cositas. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la he sacado! ¡Yo no me he sacado a muchacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichochos? ¡Yo qué sé! ¡Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas! ¡Ay! ¡Si es que estos poderes nos han matado! ¿De dónde hay sacado a esta muchacha? Seguramente que es del balcarrota este. ¡Ay! ¡Santiago Manuel! ¡El alcalde, hija! Bueno, yo qué sé. ¿Está para tanto, eh? ¿O no? ¡Ay, señora! ¡Su hija no se va a casar! ¡No se va a casar! ¡Porque como se case esta chocho! ¡Como se case su hija no va a... ¿A eso está lleno de mi madre? ¿A tu madre, eh? ¡Pero si es que! ¡Como le va a... ¡Ay! ¡Todo! ¡Ay! ¡Venga, ya que no hacemos el plato! ¡Ay, el plato! ¡Pero si a la gente ya no le interesa el plato! ¡A la gente ya le interesa! ¿Y cómo vas a merendarnos esto de la tarde de Extremadura? ¡Ay! 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 Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un balón y todo, eh. ¡Ay! ¡Venga!